Oh, 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 oh Dejen su panchada y trabajen manito cuál es el circo promocional basado en mi imagen Usted sabe de dónde venimos Enrique o usted cree que yo soy responsable de algo yo hago mi trabajo y me va muy bien gracias a dios deje ese complejo de inferioridad y sal de ese cuerpo de guacanagarix reflexiona man que tú eres un hombre inteligente qué importancia tiene ese come mierda pa nuestro movimiento refiriéndose a lo foque y pregunta el canta es una marca patrocinadora o de prestigio ese es una trapa cheles igual que cualquiera que se ponga a vivir de tigueres y darle promo a cambio de dinero que otra cualidad sensacional tiene ese tigueretap charro hasta vistiendo como uno va a alcanzar este nivel disque para devolverse a estar al lado de parásitos así y la evolución pa cuando en esa nota se quedaron ustedes en el pasado yo soy muy futurístico latín grammy baby estas fueron palabras de lápiz consciente en sus redes sociales la cual es luego borro a mí no me nieve bebida pasa la botella y que el tabaco de la juca que sea tan fuerte que dejo mi niña esa toma ya se me clima lo escucha tu nave en el plan